Arracha el león. Oiga, su caso es uno de los 45 casos de torturas policiales en Euskadi, cuya veracidad ha sido acreditada. ¿Usted por qué participó en este estudio, Isone? Pues participé en el estudio por una parte porque consideraba que era importante hacer visible una práctica que se lleva a cabo en Euskal Herria durante un montón de años, porque no me encontraba bien por haber vivido las torturas que padecí y porque quería con el estudio que se demostrase que existíamos y que no le volviese a pasar a nadie más. Si le parece, Isone, vamos a regresar a un momento hace nueve años, en Cádiz. Usted estaba estudiando en Cádiz, un día va al cine, sale del cine y es detenida. ¿Cómo fue esa detención? Pues bueno, la detención fue bastante violenta. Yo me encontraba sola, salía del cine sola y nada, en cuanto salí del cine una persona gritó mi nombre y al girarme hacia el sitio de donde venía la voz se me tiraron encima unas 15 personas vestidas de paisano, me tiraron al suelo y empezaron a zarandearme de un lado para otro quitándome las pertenencias que llevaba encima hasta que me metieron en un vehículo. ¿De qué le acusaron, Isone? ¿En ese momento por qué le dijeron que la estaban deteniendo? Lo primero que me dijeron era que ya me lo esperaba, que ya sabía que eso iba a pasar y me enseñaron, entre empujones y tirones de pelo, me enseñaron un papel de la Audiencia Nacional en el que pude ver mi nombre, el del juez Baltasar Garzón y que se me acusaba de integración en Banda Armada. ¿Usted en esos momentos se defendió? ¿Les dijo debe haber un error o están confundidos o no tengo nada que ver con esto? No, la verdad es que me quedé bastante en estado de shock porque fue todo muy rápido y muy violento. No tuve margen ni siquiera de pensarlo. O sea, no podía reaccionar. Me manejaban como si fuera una muñeca de trapo. Usted, Isone, fue detenida en plena calle y ¿dónde le trasladaron? Pues de la calle me trasladaron a mi domicilio, que vivía sola también. Y ya en el momento que me montaron en el coche empezaron las advertencias y los avisos de que empezase a pensar, que ya sabía que eso iba a llegar, que claro, yo decía, pero ¿pensar en qué? Y me decían que empezase a pensar en personas del País Vasco, que estuvieran vinculadas con ETA. Y nada, al llegar a mi domicilio yo vivía sola con un perro. Al encontrarse la luz de la vivienda encendida me empezaron a gritar a ver quién estaba en la vivienda. Yo intentaba explicar que nadie, que solo había un perro. Y me pusieron de escudo humano para abrir la puerta. Y nada, y luego bloquearon todo el portal. Me dijeron que a partir de ese momento, bueno, en el momento de meterme en el coche, me dijeron que a partir de ese momento que no podía levantar la cabeza, menos que ellos me lo dijesen. Y había una persona que estaba todo el rato agarrándome del cuello e imposibilitándome que me pudiese mover. Después de visitar con usted y soné su vivienda, ¿la trasladaron a comisaría? Me trasladaron primeramente a la comisaría de la Policía Nacional de Cádiz, donde me metieron en un despacho con una persona que dijo ser médico forense. Me obligaron a desnudarme delante de los policías que estaban allí presentes. Luego me tomaron las huellas pertinentes, me tuvieron una hora mirando contra una pared y luego me trasladaron a Madrid. Vamos a detenernos en esa sala, que es donde comenzó sospecho su infierno. ¿Cuántos agentes le acompañaban en ese momento? Pues no sabría decir. Había bastantes porque se juntaron los policías que habían bajado a realizar el operativo, junto con los policías que ayudaron, que eran locales, digamos, de la comisaría de Cádiz. ¿Hombres y mujeres? ¿Hombres y mujeres, sí? ¿La interrogaron a cara descubierta? Había de todo. Había personas encapuchadas y había personas que no estaban encapuchadas. Ahí había un agente de la policía de allí, de la comisaría de Cádiz, que ahí empezó, digamos, el infierno y la tortura. Esa persona estaba totalmente descontrolada, me gritaba, me llamaba puta, que me iba a enterar, que iba a saber lo que era bueno, que el tiempo que había estado en Cádiz, que ahora me iba a venir de vuelta, y muchas amenazas y muchos insultos. Antes de detenernos en cómo fue usted agredida, me gustaría saber si usted pidió ponerse en contacto con su abogado o con su entorno familiar para comunicarles que había sido detenida y si se lo permitieron, Isoni. Pues no solicité, en ese momento estaba realmente en estado de shock, no acababa de asimilar lo que me estaba pasando. Entré bastante en estado de pánico porque las amenazas eran constantes de lo que me iba a pasar en el momento que cogiésemos dirección a Madrid. Y en ese momento no pensé en notificárselo a nadie, pero sí tenía unos vecinos bastante cercanos a mí y a cuenta del perro solicité que se lo pudiesen dar a ellos y así de alguna manera que ellos supiesen lo que me estaba pasando. Y nada, me dijeron que estaba en situación de incomunicación y que por lo tanto nadie podía saber cuál era mi situación. ¿En qué punto del interrogatorio, Isoni, pasan del insulto a la agresión física? Pues las agresiones físicas se centraron bastante en el momento de estar en Cádiz. En mi vivienda ahí hubo tirones de pelo, golpes en el cuello, algún tortazo. Y luego ya una vez que llegamos a Canillas, a Madrid, lo físico dejó a un lado a lo psicológico. En el informe del que luego hablaremos con una de las responsables de haberlo elaborado, sobre todo en los casos en los que la interrogada es una mujer, bueno, hay agentes que en estos casos optan por amenazar con violar a la detenida o incluso consumar una violación. ¿En su caso también sucedió? Bueno, en mi caso yo gran parte de los interrogatorios los tuve con tres mujeres, pero hubo un montón de interrogatorios durante los cinco días, se intercalaban a turnos y yo en los momentos que estuve con las mujeres eran amenazas de que si no hacía lo que ellas querían, pues bueno, que ella sabía lo que me esperaba, que tenía dos opciones, el camino bueno y el camino malo, que en mi mano estaba tener uno u otro, me vi obligada a escuchar interrogatorios de otras personas que estaban detenidas, cómo les pegaban, cómo lloraban, cómo gritaban. Entonces la amenaza está constantemente ahí, ¿no? Y la amenaza de la violación en mi caso estuvo, no se consumó y no se me realizó ningún tipo de tocamiento, pero la amenaza estuvo presente prácticamente en todos los días de la incomunicación. ¿Le llegaron a amenazar con hacer daño a sus familiares? Sí, las amenazas digamos que van creciendo a medida que van pasando los días y los interrogatorios. Primero empiezan contra tu persona y cuando ven que han llegado a un punto en el que no das más de sí o que no te pueden sacar más, pues las amenazas van en aumento, mucha más intensidad, con mucha mayor frecuencia y pasan de amenazarte a ti a amenazar a tus familiares y a tu entorno más cercano. Que si no eres tú, pues será tu hermana o tus padres o cualquier persona que a ti te pueda importar. Y Sone, ¿usted en algún momento de la detención con estos interrogatorios, con estas agresiones verbales y físicas, con estas amenazas de violarla, usted llegó a pensar en no resistir más y confesar lo que le decían que confesase? Bueno, no es que lo llegara a pensar, es que lo realicé. Llega un momento después de cinco, cuatro o cinco días de la incomunificación que, bueno, estás un poco bajo tierra, no sé si es de día, si es de noche, si llevas dos días, tres, estás totalmente agotada física y psicológicamente y el terror es lo que, no sé, lo que te mantiene ahí un poco, no sé, lo que te hace aguantar y acabé, llegó un momento que las amenazas y los insultos y la tensión y todo fue tan grande que opté por hacer lo que ellos querían y acabé haciendo una declaración policial. ¿Y ahí acabó todo? Quiero decir, ahí la dejaron en paz. Bueno, ellos primero se aseguran de que te sabes muy bien lo que tienes que decir. Hacen, digamos, un par de pases para ver que no te sales un poco del guión y sí, en el momento que me tomaron declaración policial ante un abogado de oficio que tengo que decir que mientras me estaban tomando declaración estaba dormida, a partir de ahí sí, me ofrecieron un chocolate, de repente la tensión bajó y me llevaron a los calabozos y me dijeron que tenía que esperar a que viniesen a buscarme para llevarme a la Audiencia Nacional y una de las policías me llegó a decir bueno, ahora estate tranquila que si haces lo que tienes que hacer incluso puedas volver a Cádiz a continuar con tu vida. Usted nos ha hablado del periodo de incomunicación, si no me equivoco, Isona estuvo cinco días incomunicada, los tres que se permiten más dos de prórroga. En la incomunicación, usted, cuéntenos en qué consiste, no se le permite tener contacto con ninguna persona del exterior, ni tan siquiera con su abogado, ¿no? Pues bueno, yo ya llegué en situación de incomunicación desde Cádiz, entramos en la comisaría de Canillas en Madrid y la primera advertencia era que a partir de ahí me quitaron las gafas, por lo tanto tenía bastante dificultad para ver, pero bueno, me dijeron que a partir de ese momento que no podía levantar la cabeza en ningún momento, que si intentaba ir de lista o de graciosa que me atuviera las consecuencias. Entonces, digamos que la posición que tenía que mantener cuando estaba en presencia de alguna persona era así, ¿no? Totalmente, o sea, te privan totalmente de visibilidad. Y durante los cinco días que estuve en la comisaría solo tuve contacto con los policías que me torturaron. En unas ocasiones me sacaron ante una persona que se identificó, bueno, se identificó, me dijeron que era la médico forense, pero en ningún momento me enseñó ninguna acreditación. Y luego el último día, cuando me tomaron ya la declaración policial, detrás mía había una mujer sentada, que era mi abogada de oficio, pero tampoco me permitieron ni verla ni tener ningún contacto directo con ella. Oiga, ¿y usted ante la médico forense le dijo yo he sido agredida, yo he sido torturada, hágame unas pruebas que confirmen físicamente lo que yo le estoy revelando ahora para que quede negro sobre el blanco que ha existido? Pues recuerdo que la primera vez que me sacaron a la sala de la médico forense, bueno, tengo que decir que la médico forense te visita en el mismo sitio donde minutos antes te han estado torturando. Hay veces que te visita con la puerta abierta y en el pasillo están los policías que te están torturando. Y bueno, la primera visita que tuve con la médico forense recuerdo que me tomó la tensión y luego se limitó a preguntarme a ver si estaba bien. Yo le intenté relatar un poco cómo estaba siendo, bueno, hasta el momento cómo estaba siendo el trato que estaba recibiendo. Le dije que había mucha agresividad, muchos gritos, amenazas, pues eso, que no me dejaban descansar, el ruido. Y me dijo que en una situación como la mía que sentir miedo era normal y que ya sabía lo que tenía que hacer para que eso terminase. Esa forense declaró cuando tuvimos el juicio, declaró en la Audiencia Nacional y declaró que las personas que estábamos detenidas en aquel momento habíamos relatado ante ella que el trato estaba siendo exquisito. Cosa hasta que el juez mismo le llamó la atención que utilizas un calificativo como exquisito. Isone, el juez Baltasar Garzón le mantuvo en prisión preventiva dos años. Después usted estuvo en libertad provisional hasta que finalmente el juez dicta sentencia en el año 2009. ¿Cuál fue la decisión del juez Baltasar Garzón? Pues bueno, yo he pasado por tres jueces distintos. El primero es el que ordena la detención, que fue Baltasar Garzón. Luego, cuando se me pasó al procesamiento, que ahí es cuando te dicen realmente de qué se te acusa, estuve con el señor Grande Marlaska y finalmente en el juicio con el juez Guevara. ¿Y cuál fue su decisión sobre usted? ¿Cuál fue la sentencia? Absolutoria. ¿Le consideraron inocente? Éramos 12 personas encausadas y quedamos absueltas 8. ¿A usted le costó contarle a su familia, a su entorno, todo el infierno que usted vivió? Pues sí, sí me contó, porque realmente los días de comisaría son un infierno. No sientes más que terror y pánico, eres totalmente vulnerable porque estás bajo tierra, estás en sus manos y pueden hacer contigo lo que quieran con total impunidad. Acaban contigo, te destrozan psicológicamente, te consideras una mierda y en el momento que el juez dictamina que vas a prisión es increíble, pero sientes un gran alivio porque sabes que se ha terminado, que no vas a volver a sus manos. Y es muy duro contarle a las personas lo que te ha pasado porque al final no quieres que la gente sufra contigo y porque volver a recordar lo que has vivido de alguna manera parece que es revivirlo otra vez. Y es muy duro. Y Sone, ¿por qué ha decidido contárnoslo a nosotros en la televisión pública a cara descubierta? Pues porque considero que ya vale, que durante años, aunque gran parte de la sociedad vasca nos ha apoyado y nos ha defendido, nos hemos sentido como víctimas de la tortura, nos hemos existido, digamos que no existimos ante la sociedad. Y muchas veces con el discurso de que nos inventamos las declaraciones de tortura para desprestigiar a los cuerpos policiales, hemos sentido que aparte de ser víctimas no hemos podido ni siquiera hacer un proceso de recuperación porque tenemos que demostrar a la gente que lo que nos ha pasado es verídico, que no nos lo estamos inventando. Y bueno, a raíz de participar en esta investigación que ha sido súper importante porque nos ha hecho visibles a nivel internacional y a nivel social, tenemos que ser nosotros los que digamos alto y claro que existimos, que estamos aquí, que no nos lo inventamos y que se nos ha torturado, que no son hechos aislados, de policías descontrolados, sino que es un entramau muy bien hecho desde el político que lo sabe hasta el juez que te manda a detener, los policías que nos torturan, los médicos forenses que miran para otro lado o los abogados de oficio que en realidad no velan por nuestro bienestar. ¿Y ha pensado llevarles ante la justicia? Pues realmente creo que eso no sirve de nada. Creo que el sistema judicial hasta ahora les ha amparado. En algunos casos hasta les ha condecorado. No hay ningún policía juzgado por casos de tortura o los pocos que han estado no han sido condena realmente que sirviesen o que mereciesen la pena. Y nosotros lo que pedimos, o yo como víctima, lo que quiero es que se sepa, que la gente sepa lo que hacen, que esas personas que torturan y nos maltratan e intentan acabar con nosotros en comisaría luego hacen vida normal, que lo sepa la gente, que esa gente tortura y hace verdaderas atrocidades y te hace vivir un infierno hasta que acaba contigo. Y realmente eso es lo que pedimos como víctimas, aparte de que se nos ayude a reparar todo eso que se ha roto. ¿Y usted, Isone, ha comenzado a salir del infierno? Pues bueno, yo tengo que decir que gracias a participar en esta investigación empecé un proceso de recuperación porque las secuelas fueron muy grandes. Yo cuando se me absolvió me quebré bastante porque no entendía nada. Y ahí empecé, digamos, un camino hacia abajo en picado hasta que me quedé sin salud. Tenía un grado de psicosomatismo muy alto, estaba triste, no conseguía conectar con la gente a mi alrededor, no tenía ilusión por hacer nada. Y participar en esta investigación me hizo frenar, me hizo darme cuenta que esto no era vida, que estaba sobreviviendo de mala manera y que me merecía otra cosa. Y bueno, a partir de ahí se nos ofreció una terapia psicológica. Y bueno, ha sido muy duro porque ha sido lugar constantemente en el dolor. Pero bueno, sí, le he dado la vuelta y ahora estoy empezando a vivir, a tener ilusión, a plantearme nuevos retos, etapas nuevas. Y ha merecido la pena. Y Sone, es que ricasco. Eso regatí. Y ánimo.